Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com No se suspendió y usted tiene que tener más de tres seleccionados para suspender el partido. Con Domínguez hay una concesión. ¡Bol! ¡El rodillo! No, sorprendiendo a todo el mundo. Llega el gol del técnico universitario. El paraguas Aguilar que recoge un rebote en el área. La putea y la manda a guardar. Vea usted. Veremos. Atención. Vendrá el centro, la pelota, el área. ¡Bol! ¡La saga! ¡Bol! ¡Bol! ¡Dilmanta! ¡Gol atunero! ¡La saga lo hizo! Matado el partido, no por uno, digo. Señor, hay problemas defensivos. Hay problemas sobre todo a la hora de tomar las marcas. ¿Y cuánto daño le están haciendo al técnico universitario con esos centros a media altura? Centros que... Y sigue Martínez, y sigue Martínez. Y la pelota pasada, Corozo se complica. ¡El rebote de Braulio! ¡Bol! ¡Bol! ¡El técnico, el rodillo! ¡Un regalo! ¡Un regalito! ¡Navidad adelantada! Entiendo el envidio, no hay problema. Se viene el rodillo. Se viene el rodillo, le quiere pasar por encima el atún. Ahí viene a la derecha Braulio. El centro va a ser para quién. Para De Jesús está, 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 está. ¡Gol! ¡El rodillo! Te dije que lo pasaba por arriba. Ahora está la tercera para liquidarlo. De Jesús que llega después del pase de Braulio contra Mortal. Y quide el partido el rodillo.